zonzi apocalipsis hola muy buenas amigos muy buenas este bueno consigo como pueden ver estoy con el bus 17 estoy con el bus 17 bueno estoy esperando un amigo el cual es cabo el famoso gabo vamos a ver un poquito más volumen con gabo esperando a ver si logra entrar cabo vamos a ver si será este cabo serás tu cabo no eres tu cabo van a irme entró un player pero no se hiciera cabo sos o no sos cabo no me informa no me dice nada no me da señal de humo bueno chicos ya vuelvo con usted voy a poner un poco pausa para escribir bueno le volví a decir que si era el gabo 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 responda amigo bueno si entró gabo ya estás en la sala verdad gabo ya estás en la sala amigo ya estás en la sala aquí ya estoy en la sala ok listo amigo este parqueéseme adelante mío yo soy el bus de colisión que está a orillado al lado derecho listo listo copiado se salió se salió el amigo gabo no no era él perdón ok sigamos gabo directo gabo gabo directo gabo bueno no no me escuchó bueno a ver si yo sigo a ver si el amigo me logra seguir qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal los retrovisores qué mal amigo me vengo sin retrovisores tanto que trista qué su showed as per in no se me quede amigo no fue culpa mi ya que no traigo retrovisores dijo voy a ciega discúlpame amigos discúlpame discúlpan un error fue es tranquilo, esperen, tranquilo bueno, gracias a Spectro y a Chila que me hicieron ahí la sala, bueno, algunos de los dos hizo la sala, gracias a los amigos voy a llevar a Gabo a conocer el Cristo Redentor que me gusta esta sala, por lo mismo ir ahí arriba al Cristo, subir esa montaña pero de igual manera hola Frank así que vamos a ver donde que está el Cristo Redentor se me perdió el Cristo Redentor se me perdió, no sé donde está la ruta, esta ruta me cuesta peguese atrás amigo Gabo que viene muy separado bueno, vienen varios muchachos no solo viene Gabo vamos a ver quiénes son los que vienen más por acá ahí vienen los tres muchachones ahí va Frank eso eso Frank Frank si me entendió el amigo entendió ya saben no se me despegue amigo vámonos detrás de Frank atrás Gabo 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 pásame pásame Gabo pásame te sigo bueno vamos a esperar que Gabo me pase bien ahora sí yo voy detrás de él ay quien se me metió aquí este amigo que se me metió lo más feo ahí milagro que no lo maté bueno pero ya estos muchachos me están dejando botado vamos a ver si lo logro alcanzar vámonos vámonos mire allá salió allá salió alguien volando quién será ese quién será ese quién será ese oh es Frank Frank qué te pasó Frank qué te pasó el amigo un amigo ahí ojo 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 pero ya qué te pasa Frank amigo tendrás que ver este video amigo algo le pasó al amigo Frank ahí qué hago me parqueo voy detrás suyo amigo voy detrás suyo sígale amigo sígale ahí el Frank quedó atascado amigo dio como unas 20 millones de vueltas pobre pasajero si iba lleno pecado con Frank no 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 Ojo, ojo Oye, oye ¿Qué está pasando aquí? Bueno chicos, este Un minuto de silencio para el amigo Gabo Ahí que se estrelló con su bus Salió dando como 20 mil vueltas Pecado con el muchacho Eso tuvo que ser que se quedó sin frenos Pero el amigo dio como Un millón de vueltas ahí Colina abajo iba el hombre No creo que haya quedado ningún sobreviviente Ningún pasajero haya quedado vivo Bueno, pero esos son los momentos Exactos cuando está la cámara Estos amigos van subiendo muy rápido Va subiendo muy rápido Va subiendo demasiado rápido Vayamos como a 20 Ojo Suave, suave, suave Amigo Cobró otra víctima Estas vueltas El Cristo Redentor Cobró otra víctima ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al amigo que usted le pasó En una curva que va atravesado Que va volcado El amigo que venía atrás suyo Quedó atravesado en una curva Se le dio vuelta el bus Bueno, de ahí a Fran le quedó Le quedó el video Se salió de ahí Se salió de ahí Sí amigo, se salió Se salió Bueno, ya este amigo Gabo me está acompañando ya en varios... Bueno, ya son dos videos que el amigo me acompaña Me acompañó en TCU Ahora me acompaña en bus 17 Bueno, ya son dos videos que el amigo me acompaña Bueno, este Gabo si gusta, orillate El amigo está parquado ¿Qué pasó? Parquese bien amigo Parquese bien Parquese bien para las fotos Bueno, parece que nada más somos nosotros dos ¿Qué parece? Apaga las luces amigo Parquese bien para las luces Parquese bien para las luces Ahora sonríe amigo Sonríe que va la foto Estamos sonriendo Listo, quedó la foto amigo Ahora sí, bajemos Yo te... Yo te sigo Pero vayemos a 20 kilómetros por hora A 20 Entendido Vamos, vamos Bueno chicos, ahí me disculpan si no ven No se me eche mucho para atrás Ahí me disculpan si no ven los retrovisores Pero es que no me hace... Problema lo que fue este juego Lo que fue TCU Estuvo presentando problemas de Obilex Parece que fue un problema del sistema Ya un problema interno Ya nada que tiene que ver con nosotros Yo pensé que nos habían hackeado Ok Yo pensé que nos habían bloqueado las cuentas A varios hacks Bueno Y hasta ahora que lo volví a descargar Bueno Gabo Ahí nos hacen 20 Tenemos que bajar despacio acá Porque ya... Ya estás vuelta Amigo a 20 Bueno ya está Estas vueltas han cobrado la factura de dos colegas Ya dos colegas Ay Dios Se han quedado Tendidos Por eso tenemos que tener mucho cuidado Porque son curvas muy pronunciadas Ya Frank quedó ahí Salió volando con su camión Salió volando otro colega Que quedó ahí atravesado Y ahí esperemos Nosotros De no correr el mismo El mismo riesgo Bueno ahí Gabo Parece que aumentó un poco más la velocidad Le dije yo que en 20 Ya va más de 20 Yo voy en 19 Pero aquí no me la quiero jugar Ya que estas curvas son muy bravas Que bueno sería Que estas curvas amigos Estuvieran en TCU Sería genial Imagínense ustedes Subir con el Volvo 780 Con la W900 Por acá Sería súper genial O sea Sería un reto grandísimo Pero Jay Está todo mal hecho este juego Las carreteras de TCU Las carreteras de TCU Deberían de ser la del bus Y la de bus Deberían de ser la de TCU O sea Lo hicieron todo al revés No amigo Aquí voy detrás suyo amigo Este voy Voy narrando el juego Así como pueden ver chicos Este Ahí va Gabo Gabo es un colega nuevo Que ingresó Al grupo Que recién hace poco se hizo No te frenes Gabo Siga Gabo Siga Gabo Porfa No te frenes A 20 Gabo Gabo es uno de los colegas nuevos Que ingresó al grupo El amigo es de Ecuador Si no me equivoco Ecuador Algo así me había dicho El amigo Son de los amigos Que no Que no hackean Los juegos A él le gusta jugar así A la brava O sea A la brava Y por eso Él no es hacke O sea A él no le gusta Hackear los juegos Eso es muy bueno Por parte de él O sea Él sigue las reglas del juego Yo no las sigo A mí esa hora A mí no me cuadra Yo sí puedo hackear Todos los juegos Los hackeo Porque la Gabo 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 Y amigo ¿Qué te pasó amigo? Te me frenaste Bueno ahí Gabo Se me frenó O redujo O redujo la velocidad Demasiado O que se me quedó Pasmado ahí Ok amigo Está bien Dice que vamos A un 16% Totalmente A mí aquí no me gusta A mí aquí no me gusta Recoger gente A mí no me gusta A mí me gusta Nada más Subir aquí Al Cristo Redentor Me cuadra Subir aquí A mí en los juegos Sinceramente no me gusta Andar recogiendo Personas Porque sinceramente No me gusta Amigos Para nada Me gusta Y bueno chicos También viendo A ver de qué forma Nos vamos a acomodar Para ver de qué forma Lo hacemos Bueno ahí para los suscriptores Que puedan participar Participen Estoy planeando Hacer un video Estoy planeando Hacer un video En En TCU Con los suscriptores Pero en Navidad El 24 de diciembre Editar bien bonito El video Bien chida Y toda la cuestión Y todo ¿Me entienden? Por ese motivo Quiero A ver No por ahí Un bache Ok copiado amigo Bueno ahí el amigo Me informó De un bache Bueno como les había dicho De editar bien el video Bien editado Y subirlo al canal Vamos a acelerar Un poquito Pero yo De blanco A la puñeta Hola aquí está amigo No venga a estropear Bueno aquí vamos a A tomar esta curvita Que es la más fea Que hay en este En este Cristo Redentor Es totalmente La más fea Que pueda ver Es totalmente Un codo Ya logré Ay ya puñeta Alguien viene acá Bueno ahí está Frank Bueno ahí llegó el amigo Blanco Eh sí blanco Ya está amigo Lo conocemos Es un gran amigo Sinceramente Bueno salís con blanco Ay blanco No me hagas escribir Amigo Orillate Orillate amigo Orillate Espera un momento Amigo Ya vuelvo con usted Confirmado Confirmado Te sigo Bueno amigos Este ya estoy por finalizar El video cortico Algo pequeñito Algo sencillo amigos Porque sinceramente Vamos a empezar Un directo En bus 17 Que muchos amigos Me han pedido Amigo Amigo Gabo Te saludo Y te está saludando El administrador De dicho grupo Está listo Sí Ahorita mismo Le contesté Bueno Gabo Se me quedó atrás Bueno ahí viene ya Mi amigo Bueno ahí estará la terminal Ya te vi De blanco Vamos a meternos En la otra En esta Así que Gabo Siga mi Llegó el tren Amigos Bueno amigos Esto fue todo por hoy Esto fue bus 17 Así que pronto Estaremos con un directo Amigos Ya lo voy a estar Haciendo ese directo De dicho directo Así que vamos Haciendo el directo Amigos Amigos No te me metas No te me metas Amigos Disculpenme amigo Bueno amigos Ahí está Ok Está bien Amigos Está bien Bueno chicos Esto fue todo por hoy Muchísimas gracias Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga a todos Que Dios me los acompañe Ahí pronto Estaremos Ahí pronto Estaremos Este con otro Con otro video Pero esta vez Vamos a hacer un Un directo Amigos Así que con ustedes Gasparín Gameplay Ahí se despide Así que ahí Nos estaremos viendo Muchas gracias Por todo